Gracias Diego, estamos con el técnico de Cerro Gustavo Ferreira. Bueno Gustavo, ¿cómo se toma este punto? Sobre todo, por lo último que venía haciendo el equipo, venían de ganar tres partidos consecutivos. Bueno, nuestra prioridad siempre es sumar. Por supuesto que veníamos con el envión de haber ganado tres partidos seguidos, pero no quedamos desconformes. Primero porque es un partido por el descenso y los partidos por el descenso son muy peleados, son muy disputados, donde se generan pocas chances. De hecho hoy, en este momento, no recuerdo ninguna chance clara para ninguno de los dos equipos. No fue un lindo partido desde el juego, de lo estético. Y bueno, cada uno vino a buscar lo suyo. Nosotros no pudimos encontrar un buen juego, como quizás en algunos otros partidos sí lo pudimos lograr por momentos. Tampoco pudimos generar chances, pero también el rival contrarrestó, como también nosotros estudiamos a plaza y tratamos de contrarrestar alguna cosa. Por lo tanto, el punto para nosotros sigue siendo importante. No podemos perder el foco de cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras prioridades. Y bueno, ese punto igual para nosotros vale. Por supuesto que queríamos y trabajamos toda la semana para llevarnos tres puntos, pero no se dio. Si bien, como tú mencionás, el partido quizás no fue bueno, no hubo muchas opciones de gol, ¿te quedás más con lo que mostró el equipo en el segundo tiempo, sobre todo en los últimos 15 minutos? Sí, sí. En el primer tiempo creo que plaza jugó un poco mejor que nosotros. Ganó muchas pelotas diputadas, muchas segundas pelotas, intentó profundizar más que nosotros y encontró a sus delanteros que son buenos. Y después en el segundo tiempo nosotros emparejamos y bueno, también intentamos mejorar un poco el juego y ya sobre el final quizás nos fuimos un poquito más arriba, pero ya te digo, sin crear ninguna chance clara, con la intención sí, pero sin poder crearlas. Entonces, si bien falta todo el torneo de clausura, hoy termina el campeonato intermedio para Cerro, ¿qué evaluación hacés de tu era aquí en el equipo de Cerro? Hoy fue tu partido número 13 que dirigiste, ganaste 4, empataste 7 y perdiste solamente 2. Bueno, la evaluación primaria es que el equipo, desde que nosotros empezamos hasta ahora, creo que ha evolucionado y como todo equipo siempre surgen cosas nuevas y está en construcción, siempre van apareciendo cosas nuevas, vamos utilizando también jugadores de un plantel amplio, grande que tenemos y a veces las características van cambiando, pero en líneas generales creo que estamos teniendo una evolución y bueno, ahora este parate quizás nos sirva para ajustar, para mejorar alguna cosa, para hacer algunas evaluaciones y encarar esta segunda parte del año siempre pensando en cuáles son nuestras prioridades y nuestros objetivos primarios y bueno, después a partir de ahí seguir construyendo. Pero creo que podemos seguir mejorando y creo que hoy tenemos un equipo competitivo que podemos competir contra todos los rivales que tengamos. Somos una defensa que defiende muy bien en el sentido amplio, no solamente estoy hablando de la línea de fondo ni de los volantes, sino de todo el equipo, defienden, corren, tenemos una buena actitud para jugar y para enfrentar estas instancias que tenemos. Así que bueno, la intención es seguir trabajando, creciendo y evolucionando en el juego también. Gracias y suerte en lo que viene. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.